¿Qué es la imagen que elegí? ¿Qué es la imagen que elegí? Que ya no tiene función para la actividad que lo generó. Esta es una definición, como dije, de diccionario, más vale académica. Y lo que quiero destacar acá es que por ahí nosotros decimos que ya no tiene función. Pero la intención justamente de este proyecto es hacer el reciclado, hacer la reutilización y trabajar con las 4 R que ya las vamos a ver más adelante. Bien, ¿cómo diferenciamos los residuos sólidos urbanos? Bueno, hay 3 clases de residuos sólidos urbanos. Lo orgánico, que es lo húmedo, que es todo lo que proviene de la naturaleza. Por ejemplo, cuando cocinamos en casa y tiramos los desechos, lo inorgánico, que es lo seco, que viene a ser el papel, el vidrio, el cartón. Eso mucha gente lo hace en la casa, poner en una bolsita lo orgánico e inorgánico. Pero también tenemos que tener en cuenta que existen residuos peligrosos dentro de las casas y fuera de las casas también. Por ejemplo, dentro de las casas nos podemos referir a lo que son las pilas, lo que son las baterías, todo lo que son residuos electrónicos, la basura electrónica, un celular que ya no usamos, lo metemos en el mismo tacho donde metemos los restos orgánicos o inorgánicos. Y fuera de nuestras casas, por ejemplo, en las fábricas, los aceites que se desechan y se tiran a los canales, eso también es residuo peligroso. Y respecto a los residuos patógenos, también tenemos dentro y fuera de casa. Quiero hacer un paréntesis acá porque hay una empresa que frecuentemente visita las varillas, recolecta los residuos patógenos de distintas instituciones, por ejemplo, geriátricos, clínicas, sanatorios, centros odontológicos, veterinarios y demás. Pero dentro de casa también tenemos residuos patógenos que la gente por ahí los desconoce. Por ejemplo, nos lastimamos, nos ponemos una gasa, una curita, ¿dónde va eso? Al mismo tacho. Las toallitas higiénicas, ¿dónde van? Al mismo tacho. Los pañales de los niños, los pañales de los adultos, también al mismo tacho. Nos enfermamos, viene una enfermera, nos ponen la inyección, la aguja, la jeringa, el algodón, las gasas, todo eso también es residuo patógeno y también lo estamos poniendo siempre en el mismo tacho. Entonces también hay que concientizar a la gente con respecto a la peligrosidad de todos estos factores. Bien, ¿por qué es importante saber diferenciarlos y separarlos? Hay un montón de cuestiones, nosotros elegimos dos que consideramos fundamentales. Principalmente facilitar el trabajo de los recolectores y agilizar el trabajo en la planta de residuos, en la planta de tratamiento. Y eso nos va a dar beneficios a más corto plazo. ¿Por qué? Porque si ellos en la planta reciben los residuos ya separados, el trabajo se agiliza, se agiliza un montón y entonces los beneficios ya los obtenemos a más corto plazo. Bien, esto es lo que tenemos hoy. Estos son los basurales que tenemos en las varillas. No se puede ampliar la imagen, pero seguramente se darán cuenta que hay todo tipo de clases de residuos, hay basura de todo tipo, orgánica, inorgánica, peligrosa, patógena, incluso si muere un animal van y lo tiran allá, es increíble. Y la gente que vive alrededor no es poca, es muchísima la gente que vive alrededor. Quiero aprovechar para agradecerle a mis compañeros de equipo que trabajan en ambiente, que fueron los que se acercaron a sacar las fotos y que investigaron mucho sobre el tema. Alejandra, Pauli y los chicos de salud que también trabajaron con nosotros. No solamente sabemos que las quemas son intencionales, puede ser que algunas sean accidentales, pero generalmente son intencionales. Eso no solamente, como decía Adrián, contamina el aire de la ciudad, sino que también emana gases que son súper perjudiciales para la salud de todos los ciudadanos, principalmente para los que están más cercanos a la zona del basural. Y además tenemos plagas de roedores, de insectos, de arácnidos y de un montón de cosas que nadie quiere tenerlas en la casa. Bien, quiero explicar qué son los lixiviados. Y quiero volver un poquito a la foto anterior. Como les dije antes, en los basurales se tira todo tipo de basura. Los lixiviados son los líquidos que largan o despiden los residuos sólidos y que percolan o se filtran en las tierras. Entonces, nosotros hace años que tenemos basural a cielo abierto, siempre fue basura a cielo abierto. ¿Y qué pasa? A través del tiempo, a pesar de que haya quema de basura y demás, se percola o se filtran esos lixiviados, ese líquido tóxico. Y así estamos contaminando las aguas subterráneas, los acuíferos que tenemos en la ciudad. Y eso a corto plazo, lamentablemente, traería contaminación en las aguas que consumimos, no solo nosotros, sino los animales de los criaderos, los animales en general. Perdona, Vicky. Sí. Yo les voy a contar una experiencia que me pasó en el año 2010. Fui a Brasil a recorrer, justo con este tema del lixiviado, fui a recorrer la zona sur de Brasil, la parte lechera. Ellos tienen una planta instalada de procesamiento de residuos sólidos urbanos en una ciudad porque habían tenido un problema, tenían basural a cielo abierto en la década del 90 y habían tenido un problema de lixiviados con esa basura que habían contaminado napas o acuíferos en donde tomaban agua vacas lecheras que empezaron a tener problemas en las características organolépticas de la leche en esa zona. Por eso, ella hace hincapié en eso, que todo esto lixiviado termina cayendo en los acuíferos y en algún momento pueden llegar a contaminar algo. Sí, en algún momento, que lamentablemente es momento de corto plazo. Bien, ¿por qué quiero hablar sobre vertederos controlados? Como bien dijo Adrián anteriormente, cuando nosotros hablamos de una planta de residuos sólidos urbanos, no se hace de un día para el otro. Eso depende de un montón de factores. Necesitamos recursos económicos, recursos humanos. Entonces, un vertedero controlado, por ahí pensamos, consideramos apropiado que puede ser una posibilidad para que, mientras se haga la planta de tratamiento, trabajar con el vertedero. ¿En qué consiste un vertedero? Es un pozo que se hace grande, donde se impermeabilizan tanto el fondo como los laterales del pozo, que puede ser con alquitrán o con plásticos, con polietileno de alta densidad. Y ahí se vierte la basura, se va tapando diariamente con una delgada capa de tierra. Al otro día se vuelve a hacer lo mismo. Y con eso nosotros estamos evitando que se generen incendios, que no se queme la basura principalmente. Y también estamos evitando que aparezcan roedores, que aparezcan insectos, que sabemos que son vectores que transmiten enfermedades a veces graves. Por eso me pareció apropiado nombrar los vertederos controlados. Otra cosa que quería nombrar es sobre el circuito, porque cuando hablamos de circuito, uno se imagina por ahí algo súper elaborado y en realidad lo que tenemos es algo muy precario. Si ven acá en esta foto, en la primera, es una casillita muy precaria y en esa casilla, dentro de esa casilla tenemos bolsas de plástico, tenemos cartones, tenemos papeles, tenemos un montón de cosas. Incluso hay material electrónico que también por los lixiviados puede contaminar los acuíferos y esos televisores hace más de 7 años que están ahí. Televisores, videocaseteras y un montón de productos electrónicos. Bueno, ¿qué proponemos con este proyecto? Lo más importante, quiero ser breve y concreta. La planta de tratamiento es más o menos como está en el esquema. Un ingreso solamente para los camiones del municipio, que no permita la entrada de cualquier persona que quiera arrojar basura, rodeada por una barrera forestal, que Adrián, que es ingeniero agrónomo, asesorará con respecto a plantas autóctonas, que es el objetivo. Y mucho más lejos, la planta de tratamiento. Es decir, a cielo cerrado se trabaja de la manera como se ve en la foto que está al lado. Es decir, cintas transportadoras con gente bien equipada y bien asesorada y protegida con las normas de seguridad que corresponden. Guantes, barbijos y todo lo demás. Entonces, si llega la basura separada, por eso hacemos hincapié en que separen la basura, se agiliza mucho el trabajo y obtenemos beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Primero, frenar la quema de basura para mejorar el aire. Respirar mejor, reduciendo así la contaminación ambiental. Evitar enfermedades, principalmente las de las vías respiratorias, ¿no? Empezando por el asma, la tos y un montón de otras más. Reducir plagas de animales e insectos en las zonas cercanas. Emplear a gente, porque esto es una fuente de empleo. Mejorar el desempeño de quienes trabajan en la recolección, para que no sea un trabajo insalubre o peligroso. Y principalmente ingresos económicos, porque si nosotros hacemos un buen proyecto como el que tenemos pensado, reciclando, recuperando, reduciendo y reutilizando, vamos a ir amortizando a mediano o largo plazo el tema de los ingresos para poder recuperar la inversión que se hace en la planta y para poder pagarle a los empleados que serían contratados. Los puntos verdes en la ciudad. Desde la Agencia Córdoba Ambiente nos ofrecen enviarnos los tachos que se pueden ubicar en lugares estratégicos de la ciudad a los fines de que la gente pueda depositar la basura que corresponde en cada uno de ellos. Tenemos el azul, por ejemplo, para papel y cartón, el otro para vidrio, el otro para plástico. Esto, si no llega a tiempo, se puede improvisar y se puede hacer perfectamente. Y lo que más queremos hacer hincapié es en la concientización, hacer un trabajo de educación ambiental, enfocándonos principalmente en los colegios, nivel desde jardín de infantes hasta secundario, porque sabemos que son los chicos los que más nos enseñan a los mayores y los que más nos retan cuando hacemos las cosas mal. Queremos dejar claro que el 90% de los residuos se pueden reciclar y eso nos trae beneficios económicos principalmente y sobre todo también por la salud. Solo el 10% de la basura no es reciclar. Bien, y sobre la concientización, elegí estas fotos porque me parece que reducir, reutilizar y reciclar son los puntos más importantes y lo que se sugiere siempre es que tratemos de reducir, o sea, consumir menos, reutilizar, porque muchas veces pensamos que las cosas no sirven, pero sí le podemos dar otro uso, reciclar todo lo que se pueda y también regalar. Muchas veces algo no nos sirve y lo tiramos y hay por ahí gente que lo necesita. Entonces también concientizar a los chicos, si un peluche no lo usan más, por ejemplo, en vez de tirarlo, regalarlo a alguien que lo necesita. Se está haciendo con libros, con juguetes, se están haciendo un montón de campañas y nosotros no queremos sumar a eso. Y también queremos hacer inclusión, queremos que todo el mundo participe. Bueno, esto es un poco de lo que tenía para contarles. El que quiera saber más se puede acercar al partido. Tengo mucha más información porque por ahí quizás algo no quedó claro. Si quieren preguntar algo pueden hacerlo. Pero de todos modos las puertas del partido están abiertas para quien se quiera acercar y hacer las preguntas que consideren adecuadas. Muchas gracias. 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 Gracias.